Hola chicas y chicas de YouTube, yo soy AniMilia del canal TVAnimilia. Hola mis youtubers, el día de hoy estamos súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper emocionados porque el día de hoy les traigo un video que se llama dulce, salado o picante. Así que vamos a comenzar. Les voy a explicar las instrucciones de este video que son muy sencillas. Enfrente de nosotros tenemos nueve cucharas, en este caso tres para cada uno. Acá tenemos nuestra máscara antifaz, que bueno, realmente es un cubrebocas porque primero no habían antifazes y segundo, si hay un tapabocas en la casa hay que aprovecharlo si lo podemos utilizar en una cosa divertida. Bueno, el caso es que vamos a pasar uno por uno y nos van a dar una cuchara. Nos la van a dar y vamos a tratar de adivinar lo que es. Si la adivinas, bueno, ya paras ganas de este rumbo, pero si no, te van a dar otra. Y si tampoco lo adivinas, te vas a tener que comer las tres, el alimento que traigan las tres cucharas. Así que, ¿quién va primero? Yo creo que hay que ir como en un ritmo así. Y él a los hermanos primero y pues luego yo. Ok, pero tú primero. Tú primero. Eso sí, eso sí, el tapabocas tiene un muy específico uso si lo vas a usar de máscara ya. De máscara, póntalo. ¿No ves nada? No. ¿De verdad? No, de verdad. Ok, está bien. Producción ya puso, y hasta voy a tosar, ya puso las cosas en las cucharas. A Ailán le vamos a decir cuál prefieres, la uno, la dos o la tres, pero bueno. Entonces, ¿cuál vas a escoger, Ailán? Uno, dos y tres. No creo que esté viendo para nada. Dos. Te lo tienes que comer y adivinar lo que es. Abre la boca, Ailán. Todo, todo, para adentro. No puedes escoger. ¿Qué es, Ailán? Hasta que nos puedas decir lo que es. Dios. Dios. Ay, me pasó rojo. ¿Qué es? Es atún. ¿Sí es atún? No. ¿Qué es? Nada. Es que no le gusta lo que estaba ahí. No, yo no le gusta. Pescado. ¿Es pescado? Sí. Es una especie de pescado. Salgón. Ay, yo pensé, yo pensé que iba a reaccionar mejor porque los odio, lo odio el pescado. Y vean cómo reaccionó Super X. Bueno, como Ailán no adivinó por qué dijo pescado y tenía que decir, o sea, es como si hubiera una fruta y yo dijera fruta. O sea, tienes que adivinar lo que es, no era sardina. Así que ahora vas a tener que probar otra cuchara. Dios. ¿Cuál querés? ¿Una o tres? Tres. Ok. Confío. Así, dale. Yo te ayudo. Ahí, dáselo, dáselo. Listo, dale eso, dale eso. Ahora boca, todo, todo, adentro. ¿Vas a alcanzarlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Diga? ¿Era chile? O sea, yo me voy a morir. Oh my God. Yo me voy a morir. Yo me odio el chile. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, Ailán, yo pensé que era barbecue, pero vean esto. Sí entiendo que te hayas enchilado. Me voy a la garganta. ¿Qué es? Es que nunca lo había probado. Pues di lo que piensas que sea. No sé, la única salsa que conozco de picante. La salsa valentina. No. No. Ni sabe, yo creo que la valentina, pues ahora vas a tener que probarla uno. Abre la boca, amigo. Abre la boca, amigo. Échaselo, échaselo. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver a cacahuasca. ¿Pero qué es? Eh, más cepillo de cacahuasca. ¡Ey! No, no es. ¡Vamos! ¡Almendra! Perdiste esta... ¿Qué? ¡Ey! Eh, almendra. ¿Sí? ¡Ey! ¡Crema de almendras! Pues sí, adivinaste. Hasta la tercera. Pero bueno, al menos adivinaste. A ver, quítate ahora si ya se va. ¡Ay, Dios! Cuéntanos tu experiencia. Malísimo, amigos. La sardina, no me gusta nada de pescado. Me enchilé mucho y esto... Y era sardina cruda, ¿no? Bueno, ya estamos aquí con las cucharas ya rellenas de celí. Les voy a decir qué es lo que contienen. Esta de acá... Dulce. ¡Dios! Esta de acá... Salado. Y esta de acá... Chile. Picante. Ustedes saben lo que es, lo que les enseñé. Así que... ¿Estás lista, Celia? No. ¿Qué prefieres? Escoge un número. La dos. Ok. Dios. Ya dijiste. No, aguanta. Ya dijiste. Ok. ¿Lista? No. Tú échasela. No. No. Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. No, pero no me la hechaste. O sea... No, tiene que ser toda. Régatelo. Régatelo. ¡Vámonos! ¡Dios! Dica, es... Es como... Aguante. Es que es un chile, ¿no? Ajá. Yo tampoco sé. ¿Qué es? Es abanero. Es que es el... No sé. ¡No! La segunda. Escoge una o tres. Uno. Ok. A ver, voy a batinar. Échasela. Le va a me atiguar el sabor. Como a diezito. Ahí va. Cássup. Sí. Sí. Ya. A ver, píntatelo. Amigos, yo no como nada picante nunca. Entonces, eso... Está... Apergando la boca. Pero... Te salvas que la maioneta. Pero según yo, esto ni el chiloso está. Según yo. Pero es que tú come chile, yo nunca... Pues ni se crean, ¿eh? Yo tampoco le voy a matar chile. Bueno, está bien, pero esas cosas me gustaron. Mi momento ha llegado. El perro. Y Emilia es quien va a tomar chile. Tengo muchos nervios a ver los de verdad. Y que siento que a mí me van a poner lo peor. Por alguna razón. No spoilers. Pero en mi defensa... No voy a decir nada, ¿ok? Ay, no, pues gracias. No, no, no. Una, dos o tres. No, espera, te tenemos que enseñar primero lo que es. La cuchara uno. Pero, espérate. ¿Cuál es la uno? La uno es la que pega para allá, para el ventanal. Sí, para la derecha. Ok, y la dos es la de acá. Perdón, la tres. Y la... Ok. Ay, no, no. Y la tres es... Ok. Ok. Emilia, ¿cuál eliges? Una, dos... A ver, emilia, youtubers. Pues, en este momento, corran a mi Instagram y díganme, Emilia, toma esta o toma esto. El de nuestro también. Que va a estar apareciendo en pantalla. Bueno, voy a escoger... La uno. Está bien. Denme la cuchara. Yo me la voy a dar. Pero me la voy a meter así. Pero derechito, derechito. Está de la vez. De una, dale, dale, dale. Come, come. Come, 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 come. A ver, Emilia... ¡Wow! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Bueno. No te fue tan mal. No te fue tan mal. ¿Qué? Ya sé qué es. Lo lamento, pero ya gané. ¿Qué? Son cerezas de las que están como en boltecitos bien ricas. ¡Oh! ¿Sí? Sí. ¿Te puedo quitar la máscara? No. Opino que por los emiliatubers se coma todas. Sí, yo quiero también. No sé. Yo creo que en los comentarios ustedes pongan. ¡Oh, ya! Pero si yo gané. Ganaste y tu premio es comerse las otras dos. Por los emiliatubers a los emiliatubers les gusta ver un video con fuego. Donde sufrimos. Donde sufrimos. Entonces, pues vamos a empezar por la dos. ¿Te parece? ¡Ay, Dios santo! ¿Ustedes van a escoger? No, eligen. Sí, la dos. La dos de mi. Ah. ¿No más? ¿Hay tres? ¿Al revés? ¿Al revés? Dios. 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 ¿Te das cuenta que yo no he comido de esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡El mole! ¡Tragatelo! ¡Adivinó! ¡Sí! ¡Sí! Es la regla en este juego. Yo nunca he probado el mole. Yo tampoco. ¡Qué ojo! Denme la tercera. La tercera, en mi opinión, no está tan malo. ¿Es lo salado? Pues, a ver, ahora ya está vuelta. Ya la voy a ir. ¡Vamos! ¡La última! Tú también tú crees que no me va a gustar. No, digo que sí te va a gustar. Yo digo que no está tan malo, pero no sé que me gusta para nada. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Se está tapando la nariz. ¿Qué es? 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 que era. Ya había probado eso alguna vez. Ya, pues, quítate el antifaz. Era chorizo vegetariano. Bueno, vayan a mi Instagram, que va a estar apareciendo en pantalla y comentenme en mi última foto cuál para ustedes fue como la peor cuchara que probó cada quien. ¿Cuál fue la de Ilan? ¿Cuál fue la de Celi? ¿Cuál fue la mía? Y de paso, síganme, porque van a ver que es la mejor decisión que van a tomar en sus vidas, porque subo muchas mucho contenido exclusivo. Y, pues, bueno, ¿cuál fue la que menos les gustó a ustedes? A mí, la verdad, la sardina. No me gusta nada el mar y, pues, no. Pues, yo digo que el chile, porque la ketchup y la mostaza sí me gustan, entonces, pues, el chile. Y yo, entre el mole y el otro, que era como que era lo mío, mole y chorizo. Chorizo vegetariano. Yo creo, lo que pasa es que el mole como que lo metí hacia la boca y tardé muchísimo en pasármelo porque se me fue a todos lados. En cambio, el chorizo lo va a ser rápido, pero igual salía muy mal. Pero, pues, chicos, espero que les haya gustado este video. Denle like, no dislike, suscríbanse, activen la campanita y dan notificaciones para un próximo video. Para no perderse un próximo video. Ok, me confundieron. Ahora sí, adiós. Adiós. Bye. Chau. 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 Gracias.